La plata alcanza cuando no ocurre lo que ustedes dijeron, pero también cuando se distribuye de manera correcta y cuando se destina a las obras necesarias, a lo que usted les está urgiendo. Y esto queda clarísimo cuando vemos todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación, la ministra Müller y su equipo de trabajo. Vean, rendición de cuentas clarita, porque en este gobierno hablamos solo tres idiomas. La verdad de frente y clarito. Adelante con el video quebrará la rendición de cuentas del Ministerio de Educación. Cada amanecer en esta hermosa provincia de Punta Arenas representa el inicio de una nueva oportunidad para que miles de estudiantes sigan aprendiendo. El Ministerio de Educación Pública asumió un compromiso para que estas oportunidades sean fortalecidas y hoy rendimos cuentas y compartimos importantes avances. Con mucha satisfacción, anunciamos que el nuevo Liceo Rural de Chacarita quedó precioso. Con 11.390 metros cuadrados de construcción, Punta Arenas tiene el centro educativo más grande del país, en el cual el MEP invirtió más de 7.100 millones de colones. Este centro pasó de estar sufriendo inundaciones y paredes a punto de caerse, a tener un nuevo comedor, un bellísimo gimnasio bajo techo, rampas de acceso, un elevador y 36 aulas. Tenemos a 1.005 estudiantes del Liceo Diurno y 755 del Cindea de Punta Arenas, que ya están estudiando las nuevas instalaciones. En el área de primaria, culminamos la nueva escuela Chahuite, con una inversión que superó 680 millones de colones. Punta Arenas también se beneficia del desarrollo de infraestructura educativa, por medio de la estrategia Proerio, con fondos del préstamo del BCIE. Con más de 10.000 millones de colones, se van a beneficiar 5 cantones. Veamos cuáles son los centros educativos que hoy están en condición de riesgo inminente y que en 18 meses tendrán instalaciones nuevas y a la altura de lo que deseamos puedan disfrutar los estudiantes. Se trata del diseño y construcción de la Escuela Portalón, la Escuela Las Vueltas, la Escuela Cuarros, el CTP de Quepos, el Liceo de Esparza y el Liceo de Santa Elena. Queremos compartirles los logros que hemos alcanzado en conectividad a Internet en la provincia de Punta Arenas. Gracias a nuestro convenio con el Liceo, 99,36% de los 950 centros educativos ya cuentan con conectividad y de estos, 256 han sido conectados vía satelital. Más de 115.000 estudiantes se benefician ahora con este servicio. Y en cuanto a bilingüismo, nos encanta el esfuerzo que se está haciendo en el Jardín de Niños de Punta Arenas, donde los niños aprenden el currículo en inglés. La estrategia de bilingüismo nos ha permitido aumentar la cobertura de enseñanza del currículo en inglés en preescolar, pasando en esta administración de 17% a 22,5% de cobertura, con 900 estudiantes en Punta Arenas, aprovechando esta oportunidad. Seguimos creciendo, porque sabemos que entre más temprano se aprende un idioma, es mejor. ¡Hola, mi amigo Santiago! ¡Hola, papá! Y vean qué lindo que en estos centros educativos unidocentes, que hemos conectado con Internet satelital. Estamos dotando con apoyo del MISIT, de equipamiento tecnológico del primer mundo, para que los estudiantes puedan estudiar inglés de manera remota con el proyecto Hummingbird, que se realiza en una alianza entre el MEP, MISIT y UNA. ¡Hola! Mi nombre es Deira Bustos Leyva. Soy estudiante de la Universidad de Francia de Nueva de Madrid. Soy de la primera edad y tengo 8 años. El inglés es mi segundo idioma. Estoy feliz de estudiar y aprender. No nos quedamos ahí. Por medio de la Embajada de Estados Unidos, se han capacitado 434 docentes de preescolar, primaria y secundaria, en la modalidad virtual y presencial, para la enseñanza de la lengua extranjera, con metodologías novedosas. Y además, por segunda ocasión, se implementaron las pruebas de comprensión oral y escrita, utilizando inteligencia artificial, con estudiantes del programa de francés avanzado, gracias a una donación del programa Pélex, UCR al MEP. Y se preguntarán, ¿por qué son importantes estas pruebas? Porque la excelencia educativa requiere de una cultura de evaluación. Con estas pruebas, se están evaluando las competencias lingüísticas, utilizando los parámetros europeos. Y también les contamos que 19,010 estudiantes se están preparando para contribuir al desarrollo puntarenense, estudiando educación técnica. Para 2024, se empleó una oferta educativa con carreras nuevas, como desarrollo de aplicaciones móviles, electromecánica, gerencia y producción en cocina, gestión de calidad y organización de operaciones y servicios de alimentos y bebidas. En el MEP, estamos muy orgullosos de la oportunidad que hemos desarrollado para aquellas personas que no han podido terminar su bachillerato de educación media. Felicitamos a esta provincia porque 1,879 puntarenenses lograron graduarse del programa de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento. Y 644 están haciendo el programa en este momento. El 13 de diciembre tendremos una gran graduación para los 10,000 graduados de todo el país. Punta Arenas, el MEP está presente, cumpliendo con el logro de la educación de calidad. Debemos unirnos todos en este esfuerzo. Estamos cumpliendo con la ruta de la educación. Pará, el MEP, la MEP, la MEP, las 10,000, las 10,000, enlleno, lo que haces, Gracias.